Gracias por seguirme, gracias por darle a like No te vayas, te necesito, you are my life, you are my life Gracias por seguirme, gracias por darle a like Todos somos un enemigo, you are my life, you are my life ¡Qué aburrimiento, Lucía! Porque un áfrica es un tic-toc Pero es que ya hemos hecho mucho, vamos a hacer otra cosa ¡Mira el puente! ¡Mira! Podemos subirnos allí y hacer un reto Que es aguantar el móvil así hasta que se te caiga el río Y para mi canal hacemos con la mochila Vale, lo mismo pero con la mochila ¡Pues vamos! ¡Hola! ¡Hola! Silvia, esto está muy alto Pero con mil euros te puedes comprar hasta un móvil mejor, así que... Bueno, eso es verdad, así me compro un iPhone Bueno, Silvia, no te enrollo, vamos a hacer ya un saludo ¡Hola, gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con... Pequena pelea roja Y hoy vamos a hacer el último que se le caiga el móvil por aquí ¡Madre mía! Estamos en un puente súper, súper, súper alto Así que el último en tirar el iPhone por aquí... ¡Consigue mil euros! Silvia, explícame este reto Porque entonces nunca voy a tirar el móvil ¿Y así me gana los mil euros? Eso no vale, lo que tienes es que... Estar así con el móvil primero Vamos quitando dedos, dedos Hasta que te quedes así y así Si no se te cae, pues ya... Los de detrás de cámara nos harán cosquillas O lo que sea para que alguna de las dos se nos caiga ¡Jo, venga, Silvia, que yo ya quiero! Yo no quiero que se me caiga el móvil Porque tengo todos mis tichos Que es que lo quiero mucho, mis tichos, Silvia Ya, ni yo el WhatsApp, las fotos y todo Pero así es el reto Bueno, Silvia, vamos a hacerlo ya Porque si no, no me voy a arrepentir ¡Vamos! Venga, Lucía, vamos a empezar Venga, cuando diga, ya Raquel Venga Primero con las dos manos súper fuertes, ¿vale? Una, dos y tres Ahí, va para allá, va para allá Para llegar el tren ¡Qué, qué, 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 qué Ahí Está súper alto, ¿eh? Sí, sí Lo tengo que poner hasta el puntillo Sí Sí, mira, mira Lucía es la pequeña pelirroja Es muy pequeña, ¿verdad? Lo voy a poner así Y si se cae, se lo va a comer esa tortuga Mira cómo los mira O los peces, mira cuántos peces Mira con ganas de me quiero comer el móvil ¿Cómo? Sí, esto no puede Sí, yo creo que la tortuga se lo come de un bocado, vaya No lo tiene ni que masticar ¡No, no vale! Si no pierde Y no ganas los mil euros, ¿eh? Lucía A ver, ahora con una mano Una, dos y tres Una mano ¡Ay, Lucía! Es lo que aguante Si no aguante y se te cae A ver si te molesta y se cae Has perdido Es que así es el vídeo Si te cansa Todas te sabe el reto Así que Si te cansa y se cae Ganas los mil euros, Silvia Y te quedas sin móvil Y sin mil euros Sin nada ¡Oh! ¿Cómo no puedo ponerlo así? Porque me está molestando Ahora dedo a dedo A ver, ¿qué dedo quitas primero? ¡Uy, Lucía ya la quitas! ¡Quitas, Lucía! Vinique Venga, así ¡Hala! Yo puedo quitar también este No, todavía no Mientras más rato te quede mejor ¿Tú qué quieres? Que se te caiga para... Venga A ver, a ver Venga, el otro dedo Vosotras no creáis que esto va a ser tan fácil, ¿eh? Está siendo muy fácil ¿Tenéis calor? Sí, la verdad es que sí Ahí tenéis calor, Silvia ¿Qué ha pasado? Ah, que Silvia tenía mucho calor y le estamos refrescando No he llevado bien ¿Tú también tenías calor, no, Lucía? Sí Yo Ya no tienes calor, ¿verdad? Sí Ay, este dedo lo tienes que quitar, Lucía El meñique no vale El meñique... Ah, verdad, no me jodió Que se me va a rebalar, mira, la tengo mojada Yo no Tú verás que gana Lucía, Silvia No, no, no puede ser No puede ser Te quedas sin móvil Y sin mil euros Pero me voy a poner aquí para que... Para tú, porque... Porque si no hay que comer pequeñita Claro A ver, tenéis sed Sí Yo no, yo no No, pero agua por la cabeza no Por la boca Por la boca, por la boca Venga, venga No, yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo, ¿sabes? Yo no tengo ¿Seguro que no tiene sed, Lucía? No, no, no Yo ya no ¿Sí? Sí, me ha entrado por la boca No Ahora estás más fresquita, ¿no? A mí no, un poquito Bueno, mucho, mucho ¿Mucho? No Sigue acá, Raquel Venga, siguiente de dos Lucía Lucía, Lucía Es que... Es que tenemos para acá ¿Por qué me va a caer? Hombre, Silvia Es que me tiene peligro que me da el móvil Si tú te caes, ¿qué hacemos? ¿Me gano yo los mil euros o no? Si se cae ya con el móvil El móvil se ha caído Te lo ganas tú Te tiro Entonces Silvia Qué mala Con todos los peces ahí Que se la comen a Lucía los peces Venga Otro dedo más Ahora hice ¡Oh! Es que mira Lo tengo mojado de echarme agua Eso es trampa, ¿eh? No es trampa Tú no has dicho nada de eso En las normas No has dicho que no se podía tirar agua Las normas Bueno, ya vi Lo que me dejaste Pero Silvia Pero a ti lo que se te va a romper la pantalla Porque se va a dar contra aquí A mí al agua directamente Ay, pero si a Lucía se le cae Y no cae al agua Es verdad ¿Qué pasa? ¿Quién gana los mil euros, Lucía? Ella ¿Silvia, seguro? Bien Bien, mejor Venga, vamos A ver, Silvia, yo tengo una pregunta ¿Tú tienes cosquillas? No, no, Raquel, eso no vale ¿Seguro? Tú no has dicho que no valían las cosquillas en el vídeo ¿Verdad, Lucía? Con el siguiente dedo se me cae el móvil ¿Seguro? No, no, yo creo que no A ver, a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver si se le cae el móvil Este, este, este dedo, este, estos dos Mira, mira, están deseando, están todos esperando Este dedo lo tienes que quitar, son solo estos dos Mira, mira, están deseando los patos, los peces, las tortugas Tienen ganas de móvil Y después la próxima, ¿cómo los sujetamos? Ya solo quieren estos dedos, ¿no? Sí Ah, guarda la otra mano, Silvia Venga Es que mira, se me está A mí se me va a caer Es así el reto Lucía está muy preocupada Y Silvia, Silvia creo que también Que me caigo, que me caigo Raquel ¿Te caes tú al agua? ¿Por qué se me va a caer el móvil? ¿Te quedas sin móvil, Lucía? Y pierdo el reto y ella Y Silvia ha ganado mil euros y tú te quedas sin móvil Con mil euros Lucía Yo comprarme el iPhone XS Max Porque ya tengo el XR Pero si se me cae, pues es mejor el XS Así que me compraría el XS ¿Y tú, Lucía? ¿Tú qué te compras con mil euros? Yo compraría un iPhone ¿Cuál? El iPhone El iPhone XS Silvia, pero si se te cae No ganan los mil euros Entonces Ay, verdad, es verdad Si se me cae Y si se me queda A mí se me va a caer ya mismo Entonces con mil euros No os compráis otro móvil Es que tenéis dinero para más cosas Tenéis vuestro móvil Y más dinero Bueno, si el iPhone XS Sí, vale Ah, entonces le da el tuyo a Lucía Bueno, Silvia Vamos a una cosa Si te tocan a ti los mil euros Te compras Adiós ¡Lucía! Me faltaba esto Esto, esto Lucía, ¿qué ha pasado? Te has quedado sin móvil Bueno, Silvia Pero lo que habías dicho Tú te compras el XS Y le da tu XR a Lucía, ¿no? Ah, es verdad Vale, vale Que si no a Lucía Se va a poner a llorar Vale Tú no querrás que llore Lucía, ¿verdad? Tenía la mano chorreando Si me iba a caer ya Y es que esto se le ha caído a ella Bueno, entonces Lucía Tiene al final un iPhone Lo que tú querías, ¿verdad? El iPhone XR de Silvia Al final tiene un iPhone Lo que tú querías, ¿verdad? El iPhone XR de Silvia ¡Vamos allá! Pero bueno Vamos al banco Que yo quiero mil euros Eso, Lucía Vamos a dar a mil euros a Silvia Venga ¡Yo tengo viejo de 15! Bueno Pasaros a mi canal A ver quién ganó los mil dólares En mi canal Pasaros Que lo vamos a hacer con la mochila Y... ¡Suscribiros! ¡Dale, like! ¡Besitos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Besitos! 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 ¡Besitos!